En limpiar todo esto, fíjese la cantidad. Alcalde de La Paz Ibanarias resuelve declarar emergencia y se abre a buscar ayuda tanto nacional como internacional. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al encuentro con las principales informaciones de nuestro país. Estaremos abordando la coyuntura actual con las noticias más destacadas. Estos son los titulares en Latitud Bolivia Noticias. Luego de una serie de cuestionamientos y críticas, el alcalde de La Paz Ibanarias se abrió a recibir ayuda nacional e internacional. Recordemos que las fuertes lluvias han causado bastantes dificultades a los habitantes de la sede de gobierno. En este marco, se abren las puertas para que se puedan mitigar los efectos del cambio climático en algunas regiones del país. Abogado de Luis Fernando Camacho informa que se espera el cumplimiento de la orden de traslado de su defendido, la misma que se debería plasmar en hechos en las siguientes horas. El 1 de enero ha ordenado, debe cumplirse un día antes de que se inicien las audiencias para el juicio por el denominado caso de Cretazo. Y algunos concejales suplentes del municipio de La Paz increparon al alcalde Iván Arias por la falta de mantenimiento en algunas cuencas de la sede de gobierno. El Instituto Nacional de Estadística dice que los planes operativos para la realización del censo ingresan a la fase final. Estos protocolos para los tres medios de comunicación establecerán que el personal autorizado es el mínimo requerido, porque obviamente... Personal del Instituto Nacional de Estadística del Beni intentaron conversar con habitantes de tierra firme. Sin embargo, los pobladores de esa región de nuestro país señalan de que pertenecen al departamento de Santa Cruz. Estaremos hablando sobre la inscripción de postulantes a cargos en el Poder Judicial de nuestro país. Consejero prorrogado Marvin Molina se presentó como postulante al Tribunal Supremo de Justicia. De igual manera, abogado de Yanine Áñez se postula como magistrado al mismo órgano. Pero también estaremos conociendo algunos otros detalles sobre esta información. Defensa Civil había pedido a la alcaldía declarar emergencia o desastre municipal en La Paz debido a las fuertes lluvias. Y el ex asesor de gestión de la gobernación cruceña y vicepresidente de la agrupación política Creemos, Efraín Suárez, llegó hasta el penal de máxima seguridad de Chonchocoro para conocer cuáles serían los detalles del operativo de traslado del gobernador cruceño. Estaremos viendo algunas imágenes que nos dejó las fuertes precipitaciones pluviales en la sede de gobierno y algunos trabajos de mitigación que lleva adelante el municipio de La Paz. Y a propósito, algunos parlamentarios inclusive se han mostrado bastante molestos con el alcalde de La Paz, Iván Arias. Llega todo el primer piso. Claramente la negligencia, no solamente se ha cobrado una vida en Irpavi, ahora está afectando a todos los deseos. Vamos a estar también haciendo referencia a aquellos trabajos de emergencia que se vienen desarrollando en la actualidad. El gobierno ha enviado a varios equipos de apoyo del SAR Bolivia para que de esta manera se pueda normalizar la situación. Estaremos en Cochabamba, pues en un ampliado de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. El diputado del MAS, Gualberto Arispe, manifestó que Evo Morales está completamente habilitado, generando una situación de confusión debido a que para el gobierno Evo Morales estaría inhabilitado. Pero algunos parlamentarios y miembros del ALAE vista están reiterando en varios encuentros nacionales que el exmandatario se encuentra totalmente habilitado. El ministro arremete contra líderes que integraron el Comité Interinstitucional en defensa del censo. Pues dicen que faltan voluntarios censistas en Santa Cruz y este comité debería movilizarse para que se pueda viabilizar la realización de la encuesta nacional. Más de siete mil cincuenta y nueve censadores. ¿Y saben qué? Lo anecdótico de este dato es que estos censistas... El director de Radio FM Bolivia, Galo Hubner, anunció que acudirá a instancias internacionales debido al amedrentamiento a su medio de comunicación. Y según el periódico El Potosí, la policía habría recapturado al menos a siete reclusos que fugaron de una cárcel que se encuentra en un CIA. El Frente Revolucionario de Izquierda, a través de un comunicado, ha desmentido de que exista algún tipo de ruptura en la Alianza de Comunidad Ciudadana. Esta misma información fue corroborada por Carlos Mesa, presidente de esa asociación política. Varios miembros del grupo de Puebla se harán presentes en Bolivia para intentar un acercamiento entre Luis Arce Catacora y Evo Morales. Y a propósito, Evo Morales todavía no habría sido citado en el caso Zapata. Vamos a estar con más detalles sobre esta información en la presente entrega informativa. Y por supuesto, estaremos con una actualización de lo que ocurre al momento en la sede de gobierno. Amigos, como siempre, los invitamos a que se queden con nosotros. A continuación, les presentaremos estas y otras informaciones. Comenzamos luego de nuestra identificación. Noticias en Latitud Bolivia Claro que sí. Comenzamos con las informaciones. El alcalde de La Paz, Iván Arias, ha sido objeto de varios cuestionamientos y críticas por no declarar una situación de emergencia en la sede de gobierno. Vamos a escuchar sus palabras cuando hacía una evaluación de la situación que se presentó en las últimas horas en La Paz. En este contexto se ha conocido en las últimas horas que el municipio de La Paz, frente a la envergadura de las dificultades que se han presentado, emitió la noche de este sábado un documento oficial firmado por el alcalde de Iván Arias, declarando en emergencia tres cuencas del macro distrito rural de Zongo. Declarar en situación de emergencia para las siguientes cuencas. Cuenca Choqueyapu, Cuenca Orco Jahuira, Cuenca Sur y Macro Distrito Zongo. Esa es la información actualizada sobre lo que ocurre al momento en la sede de gobierno, donde algunos barrios se han visto fuertemente afectados por las precipitaciones pluviales que se han tenido tanto el viernes, el sábado y el domingo. En este contexto han surgido varias críticas al alcalde de La Paz, Iván Arias, especialmente de parte de los vecinos, considerando la magnitud de esta situación, pues inclusive algunos presidentes de barrios señalaron que Arias no habría realizado un mantenimiento adecuado en algunos sectores de la ciudad. Y concejala Rengel ha pedido al alcalde que haga algo. Pues recordemos que esta persona forma parte de los concejales que están en el Consejo Municipal y son de la bancada oficialista. Le dejo hablar como decía, para pedirle, para pedirle que le ayude. De esta manera, varias personas han cuestionado la labor del alcalde de La Paz. Inclusive el diputado Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana se hizo presente en Achumani en las pasadas horas. Declaratoria de emergencia ya, alcalde Iván Arias. Eso es lo que pedía el parlamentario en un video en el cual muestra su preocupación por la situación de emergencia. Pero no solamente en La Paz, en otras regiones del país se han tenido dificultades bastante grandes que han sido provocadas por las fuertes lluvias que se han presentado en todo el país. En la actualidad existen varios municipios que se han declarado en emergencia y han pedido a las autoridades del gobierno central que puedan brindar cooperación. En las últimas horas, el desborde del río La Paz inundó la avenida Hernando Siles en el sector Amor de Dios y también el puente Víctor Paz Extensoro que conecta Mayaza y Mayasilla, además de la zona de Río Abajo, con la sede de gobierno. También en Cochabamba, como lo habíamos señalado, existen algunas dificultades e inclusive se habla de corte del servicio de agua potable mientras se realizan trabajos de mantenimiento. Buenas noches, lamentablemente estamos realizando una inspección acá en el puente Tolabi debido a que este puente ha sufrido una segunda afectación en lo que va del año una fue el 26 de enero y ahora sí fue un poco más drástico porque se llevó prácticamente la tubería. Tenemos que esperar de que el caudal del río baje para que podamos solucionar este problema. Hemos informado a la población en base a un comunicado en nuestras redes sociales de que el distrito 1 y el distrito 2 son los afectados. Todo lo que es pacata alta, pacata baja, con de bamba, temporal alto, van a ser afectados lamentablemente. Es el reporte que daba cuenta del corte del servicio de agua potable para que se puedan realizar los trabajos de reparación del sistema de distribución de agua potable. Defensa Civil pide a la Alcaldía declarar emergencia o desastre municipal. El viceministro Juan Carlos Calvimontes nuevamente le ha pedido a Iván Arias a que pueda declarar emergencia en la sede de gobierno. Y como lo habíamos anunciado, Arias en las últimas horas ha resuelto declarar emergencia en La Paz. Vámonos con las informaciones hasta Santa Cruz, pues existe bastante expectativa por el traslado de Luis Fernando Camacho a su audiencia. Esto en el marco de las investigaciones del caso denominado Decretazo. Escuchemos a su abogado, quien daba una serie de argumentos para que las autoridades puedan realizar el traslado lo más antes posible y con todas las garantías necesarias que el caso amerita. El tribunal de sentencia para el traslado del gobernador, como la misma resolución del 31 de enero ha ordenado, debe cumplirse un día antes de que se inicien las audiencias para el juicio por el denominado caso Decretazo. La dirección del régimen penitenciario y el director del centro penitenciario de Chanchocoro han decidido manejar esta información con estrictas reservas, justamente precautelando la integridad física del gobernador, precautelando que el traslado pueda desarrollarse sin ningún tipo de... Según el jurista, en las siguientes horas se debería tener certidumbre sobre el traslado del gobernador del departamento de Santa Cruz para que se desarrolle la audiencia en la cual debe dilucidarse una investigación que se lleva adelante en su contra. Algunos miembros de su partido político se han hecho presentes en la sede de gobierno para verificar cuáles son los detalles del operativo. El ex asesor de gestión de la gobernación cruceña y vicepresidente de la agrupación Cremos, Efraín Suárez, informó que el gobernador Luis Fernando Camacho se encuentra esperando de volver a ver a sus padres en su visita en situaciones bastante extraordinarias a Santa Cruz. En este marco, Suárez dijo que Camacho tiene la esperanza de ver a sus padres en las siguientes horas. Según un titular del periódico El Potosí, la policía habría recapturado al menos a siete reclusos que fugaron de la cárcel de Uncia. Recordemos que hubo una fuga masiva de esa cárcel. Las autoridades han tomado las medidas del caso activando el Plan Z y sin embargo todavía no se habría logrado recapturar al 100% de las personas que estarían investigadas en ese caso. Fernando Larach, presidente del Comité Cívico, dijo que hay una instrucción que determina que el gobernador de Santa Cruz se ha trasladado. Por lo tanto, las autoridades se deberían de cumplir con tal resolución judicial. Empresa rusa pretende demandar al Estado boliviano por suspender la compra de vacunas. Según las autoridades de gobierno, estas estarían llegando con varios años de retraso, por lo cual sería casi imposible poder realizar la transacción. Y este 8 de marzo se han tenido algunas situaciones bastante peculiares. Como podemos ver, una patrulla de la policía habría sido abordada por manifestantes quienes realizaban un mitin de protesta en algunas regiones de nuestro país. Hablemos de política. Carlos Mesa ha publicado un tuit en el cual se hace mención a cuál es la postura del Frente Revolucionario de Izquierda Free con referencia a la propuesta de realización de elecciones primarias. A propósito de nuestra propuesta de primarias y declaraciones falsas sobre la posición de nuestro aliado Free, la palabra clara de su presidente. El Free desmiente que se haya desvinculado de comunidad ciudadana y su presidente asegura que la propuesta hecha por Carlos Mesa sería aceptada por esa agrupación política. Dice, parte del comunicado que ha sido publicado a través de las redes sociales del Frente Revolucionario de Izquierda. El Free en este contexto desautoriza a Walter Villagra y respalda la ley sobre elecciones primarias planteada por Carlos Mesa. Tres expresidentes del Grupo de Puebla realizarán una reunión en Bolivia. ¿Cuál es el objetivo? Lograr un acercamiento entre Evo Morales y Luis Arce Catacora. Pues recordemos que están surgiendo algunas discrepancias al interior del partido de gobierno. En este sentido, se ha anunciado la realización de una serie de reuniones. El expresidente Evo Morales todavía no ha sido convocado en el marco de las investigaciones que se llevan adelante relacionadas con su supuesto hijo. La fase de declaraciones de los acusados dentro del caso que está siendo investigado ha ingresado a una nueva fase y se tendrán varios alegatos de los abogados para presentar las pruebas y sus testigos. En las pruebas testificales no figura el nombre del expresidente Evo Morales. Pero se han planteado una serie de interrogantes. ¿Quién finalmente es la víctima en este caso? Según algunos abogados, Morales debería de comparecer ante los tribunales para que se continúen con las investigaciones. Tenemos más informaciones para ustedes. Ahora vamos a hablar sobre la región de piso firme. Pues el personal del Instituto Nacional de Estadística Beniano ha intentado realizar un trabajo de relevamiento de información en esa región del país. Sin embargo, los habitantes no estuvieron de acuerdo. En ese contexto, aquel personal que se desplegó hasta ese sector de nuestro país tuvo que dejar el lugar en piso firme. Inclusive se han presentado algunos documentos históricos que dan cuenta que pertenecería al Departamento de Santa Cruz. Hablemos ahora del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, quien ha cuestionado a algunos dirigentes cruceños. Pues dice que los líderes que integraron el Comité Interinstitucional en Defensa del Censo ahora no estarían cooperando para que se pueda completar la cantidad de censistas en Santa Cruz. Más de 7.059 censadores. ¿Y saben qué? Lo anecdótico de este dato es que estos censistas faltan en los barrios más opulentos de Santa Cruz, donde en aquellos lugares bloquearon... Volvemos a la sede de gobierno. Bueno, tenemos más imágenes del sector de Achumani, donde las fuertes lluvias han provocado una serie de dificultades. Se espera que en las siguientes horas y luego de la declaratoria de emergencia en la Ciudad de La Paz se pueda lograr mayor cooperación de manera oportuna e inmediata. Ahora, hablemos de las elecciones judiciales. Consejero prorrogado Marvin Molina se presenta como postulante al Tribunal Supremo de Justicia. Pero no solamente él, también el abogado de Janine Áñez postula como magistrado al Tribunal Supremo de Justicia. Estamos hablando del abogado Luis Guillén, que estaría haciendo su presentación como candidato a el Poder Judicial. Entre tanto, continúan los postulantes y en los siguientes días se dará a conocer cuáles serían los nombres, las listas finales de quiénes van a optar por los cargos que están siendo disputados y que deberán pasar por una serie de filtros antes de que se lleve adelante la elección. Director de FM Bolivia, Galo Hubner, anunció gestiones ante organismos internacionales en defensa de la libertad de expresión. Pues recordemos que éste había denunciado algunos amedrentamientos de parte de funcionarios de la ATT. Vamos ahora a conocer un tanto cuál es el criterio del periodista Marco Zelaya con referencia a una información que ha llamado bastante la atención. Pues el procurador dijo que el gobierno no tiene dólares para pagar a sus abogados que están siguiendo algunos casos, algunos laudos arbitrales a nivel internacional. En este sentido, Marco Zelaya se pregunta, ¿no hay dólares para pagar a los abogados y menos a las empresas? Es una tragedia lo que ocurre en la economía boliviana. Esto es lo que ha destacado el periodista. Entre tanto, el presidente Luis Arce Catacora ha señalado que ha instruido a que 44 efectivos del SAR Bolivia puedan coadyuvar con los habitantes de la zona sur de La Paz. Ministro de Gobierno Eduardo del Castillo le recuerda a Evo Morales que las primarias abiertas fueron acordadas entre los parlamentarios sevistas y la oposición. Paulo Bustillos, presidente de la Junta de Vecinos de Cayumani en Alto, A Chumani denuncia que hace dos años el municipio de La Paz no realiza trabajos de prevención en la parte alta de A Chumani. En este sentido, le han pedido al alcalde que pueda realizar acciones inmediatas. Evo Morales, a través de su cuenta de X, sobre referencia a la propuesta de elecciones primarias abiertas, dice que es una idea del gobierno y la oposición en nuestro país. Ya se habría hecho, en criterio de Morales, una propuesta en este sentido hace aproximadamente dos años. Gonzalo Chávez cuestiona al Instituto Nacional de Estadísticas por los reportes relacionados a la inflación en nuestro país y dice que los personeros del INE por lo menos deberían ir al mercado para corroborar la información que publican. Manfred Reyes Villa, si las primarias abiertas se dan, me interesaría participar. Manfred ve prematuro electoralizar el país, sin embargo, ve positivo que se pueda llevar a cabo este tipo de encuentros. Pero, asimismo, Reyes Villa hizo referencia a las lluvias que están provocando problemas, dificultades en Cochabamba, pero también se ha solidarizado con lo que ocurre en La Paz. En muchas ocasiones, estas situaciones climáticas no pueden ser previstas debido a que no se encuentran a voluntad de las personas. En la avenida Blanco Galindo, a la altura del kilómetro 8, el rebalse de un canal anegó varias vías. Esto es lo que ocurría en Cochabamba, pero también vamos a hacer referencia a las declaraciones que hizo el diputado Gualberto Arispe, quien señaló que Luis Arce, Carlos Mesa y la oposición se unieron para plantear elecciones abiertas y así llevar a Luis Arce como candidato único. Asimismo, Arispe nuevamente ha generado alguna cierta confusión entre algunos habitantes de esa región del país, pues ha reiterado que el expresidente Evo Morales estaría totalmente habilitado para participar de las próximas elecciones del año 2025. En este contexto, en el ampliado de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, el diputado Gualberto Arispe manifestó que Evo Morales Aima está habilitado como candidato. Esta opinión, este criterio es contrario al que manejan autoridades del gobierno y de la oposición, pues todavía no se ha aclarado cuál es el alcance de un criterio que fue introducido en una sentencia constitucional, lo que a criterio de varios abogados de Evo Morales no tendría ningún tipo de repercusión en terceras personas, más allá de las que presentaron el recurso legal. Sin embargo, el debate continúa abierto y seguramente en los siguientes días se tendrá mayor claridad con referencia a lo que ocurrirá con Evo Morales. Sin embargo, todo dependerá finalmente de quienes ocupen cargos dentro del poder judicial en nuestro país. Por ello existe tanta controversia en el marco de la elección de autoridades que puedan interpretar la constitución política del Estado y las leyes de nuestro país. Amigos, hasta aquí llegamos con las principales informaciones. Vamos a estar de retorno en cualquier momento con las noticias. Noticias en Latitud Bolivia Noticias en Latitud Bolivia